Fecha número 1 del Super Rugby Américas en Villa Huarcalde. En Tala Rugby Club se veían las caras. Tobos 15 y Jacaré 15. Y la iniciativa en el partido iba a tomar la franquicia del Paraguay, que ya lo tenía Inchauspe jugando. Las manos de Urbieta, la aparición de Tomás Macol que amaga, encuentra el espacio y visita el ingol para marcar la primera diferencia en el partido. Buen inicio de Jacaré 15 en el partido y en el torneo, tomando la iniciativa y sorprendiendo a un Dogos que parecía dormido. Buen quiebre de Gómez que parecía hacia adelante, pero fue muy buena también la definición de Macol. Estrada que se largaba a jugar para el equipo con sede en Córdoba. Wenger que ponía adelante a Dogos 15. Otra vez Estrada sobre la pelota y el que aparece es Octavio Filipa para marcar el primer traje de Dogos 15 en la competencia. Después de un penal de Jacaré 15, que no iba a ser el único, muchos en la primera mitad, conversión de Di Capua y este nuevo penal de la apertura Rosalino para poner a Dogos solamente un punto abajo. Iba hacia adelante Felipe Villagrán, en tercera línea y ya dejaba la pelota disponible. Inchauspe y Mariano Garcete, tres rivales no fueron suficientes para poder detener al segunda línea que marcaba la segunda conquista de la franquicia del Paraguay en el partido. En una gran jugada de lo mejor de la tarde, no solo de Jacaré, sino de ambos equipos. Y luego producto de esa indisciplina, ya con dos amarillas, el line, el mall y Boris Wenger que termina marcando el segundo traje de Dogos, una de las figuras, el hooker de la franquicia cordobesa. Las amonestaciones de Riquelme y de Inchauspe que se iban a extender hasta el comienzo, el complemento, Felipe Contepomi en la tribuna, Facundo Soler, también estaba Juan Martín Fernández Lobe como espectadores de este partido. Y ya con Dogos 15 al frente, Di Capua seguía estirando la diferencia. Aquí llegaba Valentín Soler que se desprendía de un par de intentos de tackle y llegaba para marcar un nuevo try, incluso en desventaja numérica porque el propio Wenger había sido amonestado. Y era el momento que parecía que el partido se quebraba en favor de Dogos porque sacaba una diferencia importante. Yacaré 15 parecía cansado pero, pero, la franquicia paraguaya iba a pelear hasta el final la figura del partido para nosotros, Ignacio Inchauspe marcaba un try que lo acercaba y quedaban solo a tres. Final cerrado, entala este envío de Julián Hernández, terminó decretando el marcador final, victoria de Dogos 15, 30-24 ante Yacaré 15 porque nos puso a cada uno de los tiempos de tal expres 374.